El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont, anunció que deja la candidatura para reelegirse en el cargo, y en su lugar acepta la propuesta para que Jordi Sánchez sea investido por el Parlamento catalán. En un mensaje en video emitido desde Bruselas, el líder independentista anunció también que abogados internacionalistas pusieron una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Estado Español por presuntas violaciones a los derechos humanos en Cataluña. En su mensaje, Puigdemont explica que ya comunicó al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, para anunciarle que retira provisionalmente su candidatura y que se proponga a su número dos en la lista de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez. En Jordi representa probablement com ningú els valors de Junts per Catalunya, i és un home de pau, i és un home injustament tancat en una presó espanyola. Aseguró que esta decisión permitiría que el gobierno catalán esté encabezado por el independentismo y que se ponga a fin a la intervención del Estado Español a la Generalitat, mediante la aplicación del artículo 155 constitucional. Aquesta és la manera perquè es pugui acordar un nou govern, un govern el més ràpid possible, un govern que respecti l'acord i la voluntat del poble de Catalunya que les nostres institucions... Gracias. Gracias.